Ahora si te perdí para siempre Se acabó nuestra historia de amor Tú creyendo que yo estaba rico Yo adorándote como a mi Dios Tú soñando con ser una reina Yo soñando con ser robado Sé que has dicho que yo te engañé No soy falso y tú lo sabes bien Si soy pobre es nomás de dinero ¿Por qué no negarás que te amé? Que te di lo mejor de mi vida Pero en oro ahí sí te fallé Lo que siento y de veras lo digo Es perder el amor que adoré Es difícil hallar en la vida A un amor que yo sí lo logré Pero pudo más el dinero Que el cariño que puse a sus pies Sé que has dicho que yo te engañé No soy falso y tú lo sabes bien Si soy pobre es nomás de dinero ¿Por qué no negarás que te amé? Que te di lo mejor de mi vida Pero en oro ahí sí te fallé Lo que siento y de veras lo digo Lo que siento y de veras lo digo Es perder el amor que adoré Es difícil hallar en la vida A un amor y yo sí lo logré Pero pudo más el dinero Que el cariño que puse a sus pies Es difícil hallar en la vida Es difícil hallar en la vida